Música Hola, mi nombre es Cristóbal Millán, yo soy Broke Manager de Replay y veo computación y videojuegos. Gaming House es una idea que hemos estado trabajando hace tiempo. Se trata de un sitio, un sitio que es aparte de la página de Replay, en el cual uno puede encontrar mucho contenido gamer y aparte te da una guía muy completa de cómo comprar los computadores. La idea de esto, la verdad, es llegar a más gente, poder llegar al público que realmente le interesa esto. Queremos llegar claramente, no solamente con contenido, porque eso ya hay muchas páginas clases, sino que con lo que ellos necesitan. Queremos llegar con accesorios, con ofertas, más que nada. Y esperamos también el feedback de toda la gente. Esperamos que nos digan qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren. Que nos ayuden a construir, la verdad, el computador ideal. Y nosotros poder ofrecerlo. Música Vamos a estar en las tiendas, vamos a tomar las tiendas, vamos a hacer campeonatos, vamos a hacer campeonatos online, vamos a hacer finales en tiendas, vamos a movernos, vamos a hacer cosas, cosas entretenidas. Y como pudieron ver acá, a ustedes, la verdad, el adelanto de los capítulos de Gaming House, que se trata, bueno, de dos jóvenes que tienen en su casa, son muy, muy gamers, tienen muchos accesorios. Y, bueno, les pasan una que otra eventualidad, y todo esto lo van solucionando con nuestra página y con el apoyo a la verdad de Ripley, esa es la idea. Vamos a estar sacando capítulos quincenales, y la verdad que vamos a empezar con tres, y vamos a ver si la verdad, si les gusta, y como dije antes, esto es comunicación, si les gusta, hacemos más. Música Bueno, claramente en el mismo sitio se pueden dejar sus comentarios frente a computadores o noticias que tengamos, y adicional a esto tenemos Facebook, la Gaming House, también tenemos Twitter, que es la Gaming House Replay, y también lo mismo con... De, como se llama, que es, también tenemos, perdón, Gaming House Replay. Bueno, un saludo muy grande a Paua.cl, y muchas gracias por el apoyo y por haber estado acá. Gracias por ver el video.